Sin ti, Señor Sin ti la vida no tiene ningún valor Sin ti, Señor Soy hoja seca llevada por el turio Sin ti, Señor El hombre vive solitario y sin amor Sin ti, Señor El hombre nunca alcanzará la bendición Vivimos por la voluntad de Cristo Por su misericordia y su bondad Y el aire que ves Dios en mano Es un regalo de nuestro Señor Y el corazón que vibra en nuestro pecho Se mueve por la gracia de su amor Entonces, ¿por qué el hombre lo rechaza? Si Él es la razón de nuestro ser Con mi Jesús He caminado y he visto la bendición Conmigo está En los momentos de amargura y de dolor En mi Jesús Querido amigo Encontrarás la salvación La libertad Él te dará Si le entregas tu corazón Vivimos por la voluntad de Cristo Por su misericordia y su bondad Y el aire que respira en nuestro Señor Es un regalo de nuestro Señor Y el corazón que vibra en nuestro pecho Se mueve por la gracia de su amor Entonces, ¿por qué el hombre lo rechaza? Si Él es la razón de nuestro ser ¿Qué es lo que el hombre lo rechaza? ¡Los años o menos! ¡Los años o menos!